El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico es un mecanismo de diálogo y coordinación multilateral formado por 21 países con costas en el Océano Pacífico que tiene por objetivo impulsar iniciativas destinadas a intensificar el comercio en la región Asia-Pacífico. Mucho se dice en nuestro país y es cierto que las variables macroeconómicas se mantienen en buena salud y que a pesar de los vendavales que hay en varias partes del mundo, México ha resistido mejor esta segunda crisis que en la primera ocasión, por cierto, en 2008. Pero no estamos utilizando todos los motores que tiene la maquinaria mexicana, digamos, o el avión mexicano. Uno de ellos que has subrayado muy bien, Luis, es el tema comercial. Y ya después, digamos, del diagnóstico este tan amplio que hiciste en los segmentos previos, me gustaría mucho que entras en la parte de la estrategia. ¿Cómo vamos desmadejando esta gran maraña y por dónde nos vamos metiendo? ¿Qué sería lo conveniente? ¿Cuáles son las secuencias, digamos, de acciones? ¿Entrarías por el lado de la Alianza Transpacífica? ¿Entrarías en algún tipo de reordenamiento comercial más a lo multilateral como la ronda de Doha? ¿Por dónde entrarías o simultáneamente? En fin. Bueno, obviamente hay que actuar simultáneamente. México es parte de varios acuerdos y todos ellos son valiosos. Pero yo creo que, por un lado, tenemos que hacer la reflexión, que espero que se haga ahora. Ahora que terminó la reunión de APEC y está TPP, hacer una evaluación donde participe el Senado, el sector privado, el sector social, las universidades y el propio gobierno, y México decida si queremos o no entrar a esa negociación. Ojalá lo hiciéramos. Pero independientemente de eso... ¿Hay alguien además de ti y algunos colegas nuestros de Comexi que estén moviendo este asunto? ¿Sientes que en el gobierno ya está habiendo alguna reacción? Bueno, tengo entendido por lo que dijo el secretario Ferrari en Onululu, que México está evaluando hacerlo. Estamos como los chinos. Y, no, quizá un poco más adelante. Ah, ok. Y porque incluso el representante comercial de Estados Unidos dijo que Estados Unidos también está evaluando el ingreso de México. Lo que quiere decir que algún tipo de conversación ha habido de la que, bueno, yo no estoy enterado, pero se está discutiendo. De acuerdo. Pero independientemente de eso, México es una economía hoy en día ya muy abierta. Ahora, el arancel promedio de México en el 2012, el arancel de nación más favorecida, es menor al 5%. El arancel aplicado... O sea, prácticamente cualquier exportador a México puede ser competitivo. Prácticamente. Y el arancel aplicado en México debe aplicarse un arancel menor al 2%. Entonces México ya es una economía muy abierta. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es cobrar la apertura. Claro. O sea, no es casualidad... No están las reciprocidades. O sea, ir a pedirles a los otros que se abran, ¿no? Sí, o decirle a los chinos, en este contexto tienes esta moneda. Sí, por supuesto, ábrete. Entonces esa es una. Yo creo que hay dos sectores que de alguna manera no hemos sabido abrir bien y que sería importantísimo abrir para incrementar la competitividad del país. Y uno de ellos es el sector energía. Siempre se discute sobre la participación del sector privado en el sector energético. En Pemex. En Pemex. Que si perforan y que se explotan. Sí, o tienen buque tanques. Me parece muy bien que se tenga esa discusión. Pero hay otra discusión anterior que en México no hemos tenido. que sería mucho más útil y que sería la siguiente. ¿Por qué no tener libertad absoluta de importación y exportación de productos energéticos? Siempre te preguntan cuáles. Todos de crudo, de gasolina, refinados, de energía eléctrica, petroquímica, de gas natural. O sea, ¿por qué no darle a los mexicanos el derecho de poder importar y exportar productos energéticos? O sea, no hay ninguna prohibición en la Constitución, en el artículo 27 y 28, para la importación y la exportación. Las leyes federales le dan el monopolio a Pemex para importar y exportar productos energéticos. Pero como ciudadano mexicano debemos tener derecho a importar y exportar. Porque si tuviéramos derecho a hacerlo, lo primero que produciríamos sería un mercado. Porque si tú empiezas a importar gasolina, la pregunta va a ser ¿a qué precio la vendes? Pero ahí la parte política y fiscal es la que nos quiebra, ¿no? Bueno, nos quiebra los intereses. Pero si queremos tener una economía competitiva, tenemos que reformar el sector energético. Y la manera de reformar el sector energético es darle competencia a Pemex y a CFE. Y la manera de hacerlo es abriendo la frontera a la importación y a la exportación. Todo el mundo dice, se queja, de que los litros no son de al litro en las gasolinerías. Sí, siempre se dan gasolinerías de otras empresas. Si al frente de Pemex estuviera Petrobras y British Petroleum, o bueno, Repsol, incluso Repsol y Shell. ¿Tú crees que los litros serían de al litro y que el servicio en la gasolina sería bueno y que podrías tú ponerle tu propia gasolina en tu propio coche? Por supuesto que sí. El precio del gas natural en América del Norte está en el más bajo en décadas por el descubrimiento del gas de esquisto. Para que la industria mexicana, el famoso Shell Gas, que en español se dice gas de esquisto, para que la industria mexicana está atrapada por las rocas. Lo que hay que hacer es fracturar la roca con chorros de agua para liberarlo. Y México es rico en gas de esquisto. Sí, sobre todo en Coahuila, esa zona. Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua. Para que México pueda aprovechar realmente su competitividad y poder conquistar los mercados del mundo, necesitamos poder comprar ese gas al mismo precio que se compra en Texas, en las mismas condiciones y con contratos de largo plazo como lo hacen las empresas en Estados Unidos. Y eso no lo vamos a lograr hasta que le quitemos a Pemex el monopolio de la venta de gas natural en México. Y eso se hace abriendo la frontera a la importación y exportación. Este tema, ¿tú ves que alguno de los candidatos, y voy a usar la palabra deliberadamente, se va a atrever a moverlo? Yo creo que es un tema que la sociedad tiene que ponerle a los candidatos y no al revés. O sea, cuando uno viaja por el mundo, te das cuenta que el único país donde hay una marca de gasolina solamente es México. No tiene ningún sentido. Ni en Venezuela, por ejemplo. Ni en Venezuela ni en ningún lado. Y el otro sector que tenemos que abrir en materia de negociaciones internacionales, porque además eso se puede abrir unilateralmente o lo puedes abrir concertadamente negociando con los países. O sea, tú estás, para que, porque tenemos, ahora sí que como en Windows muchas ventanas abiertas al mismo tiempo, tú lo enfocarías más por sectores que por regiones del mundo, es lo que estoy entendiendo. Bueno, yo creo que habría que... O sea, los temas sectoriales son clave para México, más que si es con África o con Asia o con Europa. Bueno, yo creo que hay una negociación... O cómo lo... Hay una negociación multilateral muy importante en la que México debe participar, que es TPP. La Alianza Trabajista. Indudablemente. Y después, ¿qué más hacer? No estar fuera de ahí, sí. ¿Qué más hacer para que realmente la apertura comercial contribuya al desarrollo de México? Bueno, hay que atacar dos sectores. Uno es el sector energético y aquí lo único que estamos, que estoy diciendo es, no abramos a la inversión extranjera, la perforación de petróleo, ni compartamos... En el subsuelo, la propiedad. En el subsuelo, nada de eso. Solamente la libertad de importar y exportar. Que pueda abrir una gasolinera Shell aquí en Reforma. En México, o que pueda yo importar petróleo de Arabia Saudita de Venezuela para refinarlo en México. Y luego venderlo aquí. Sobre ese petróleo, no tenemos el gobierno, el Estado mexicano no tiene el dominio sobre ese petróleo, porque ese petróleo no está en los yacimientos. Pero cuando se habla de una condición monopólica de Pemex, ¿no inhibiría esto? O sea, que el único importador... No, porque cambiaría la ley para que se pudiera importar el petróleo extranjero. Sí, donde políticamente se ve... Pero es posible, porque no estás afectando a la inversión de Pemex, ni a los yacimientos. Ni a la soberanía sobre los recursos. Sobre ese petróleo no tiene soberanía porque no es nuestro. Sí. Y el otro sector donde hay que avanzar... Pero ¿hay un agujero legal ahí que lo permitiría o habría que reformar cosas? Hay que reformar las leyes. Hay que reformar varias leyes. Esa yo la veo políticamente. Pero no hay que reformar la Constitución. En fin... No, no, es un tiro de larga distancia. Pero yo creo que es muy importante pensarlo y en México no se está pensando suficientemente. Si se trata de ser el país competitivo, hay que buscar las mejores fórmulas y cómo sacar el mayor provecho. Yo creo que hay que pensar... Y el segundo sector, ¿cuál sería, Luis? Hay que pensar en la excepción mexicana. O sea, ¿por qué México es el único país del mundo donde no hay competencia en el sector energético? Se dice del éxito de Petrobras, porque Petrobras colocó acciones en la bolsa. Esa es parte de la razón. La razón fundamental del éxito de Petrobras es que en Brasil hay competencia. En Brasil Petrobras es una de las compañías petroleras que opera en Brasil. Así es. Es la del Estado. Pero en México tenemos una compañía que funciona, pero y que funciona a medias porque no tiene competencia. Y no vamos a reformar a Pemex hasta que no lo sujetemos a la competencia. Bueno, ese da para no un programa como para tres programas. Así es. Pero vamos a ir ahorita con el segundo sector que mencionabas, haciendo la última pausa del programa. Gracias.